¡Hola mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay ¡Bienvenidos a GTA V! ¡Así es chicos! Y pues bueno señores, el día de hoy Pues básicamente el día de hoy este video nada más O este gameplay nada más es un poco informativo confis Nada más para comentarles de cómo van a ser los próximos directos de GTA Ya que, pues bueno, la verdad es que ya jugándolo poco a poco Haciendo todo este desmadre Como que la verdad, como que si me va incitando más todavía Como que me va gustando más el pedo eso de andar haciendo Pues las misioncillas y todo ese desmadre Y pues de alguna manera estar ganando lo que es el billullo y todo ese rollo Además de que, pues bueno, la verdad es que me encantó todo lo que tenían los confis La verdad, desde que juego GTA V Me ha encantado todo lo que tienen los confis, la verdad Así que las naves, las motos, los aviones, helicópteros, barcos Todo ese pinche desmadre Entonces, la verdad es que siento que es un juego que tiene así como que mucho potencial Digo, ya lo han exprimido Bastantísimo Ya lo han exprimido Bastantísimo Y creo que todavía el más chido para mí Es el de GTA V Pero el roleplay Creo que ese juego tiene demasiado potencial Está súper genial Pero bueno, nosotros tenemos el GTA V señores Y la verdad es que también aparte me la paso súper chido Echando el coto, echando el desmadre Ahí haciendo desmadres en la ciudad Y todo ese rollo Y pues bueno, la verdad es que me ha gustado poco a poco Así es de que, pues bueno Los próximos directos confis Pues bueno, los próximos directos que estaremos haciendo Vamos a estar haciendo lo que son las misiones Vale, más que nada porque pues obviamente Como ya saben, yo no tengo mucha lana Obviamente juntada en el juego Entonces, de alguna manera Pues haciendo lo que son esas misiones Pues bueno, voy a ir juntando lo que es una cuanta lanilla Y de esa manera, bueno Igual y puedo comprar algo más chido Igual y puedo hacer cosas chidas también Pues dentro del juego y todo ese desmadre Entonces, pues bueno Sinceramente, pues si me gustaría Seguir haciendo directitos de GTA V Y haciendo gameplays también No sé, de algo que se me ocurra Ya se ven aquí en el GTA También haciendo el gameplay y subirlo Para que todos ustedes lo disfruten también Y pues la verdad Comprarme muchas naves La verdad es que esa nave Que me enseñó el Alex Estaba súper chingoncísima La neta me encantó muchísimo Pero, pues bueno, digo De alguna manera Pues poder hacer algo original Vaya, ¿no? O sea, tener mis propios carros Y todo ese desmadre Entonces, la neta Lo cual estaría Súper, súper chidísimo Y pues como les comentaba Confis Este gameplay Pues básicamente Nada más era informativo Para, bueno Comentarles que así van a ser Los próximos directos La gente que quiera hacer Las misiones conmigo Pues las va a hacer No hay pedo ¿Vale? La gente que quiera hacer Las misiones conmigo Pues simplemente las va a hacer Y los que no quieran hacer Misiones conmigo Pues bueno, no hay ningún problema Pueden hacer desmadre En la ciudad En lo que nosotros terminamos Las misiones Vaya, ¿no? O sea, digo En este caso yo voy a hacer Las misiones Porque de alguna manera Pues quiero juntar ese dinero Quiero juntarlo Que es bastante oro Para poderme comprar Carros más chingones A lo mejor ya salirme De esa casa Y comprar un edificio Un departamento En uno de esos edificios Que tanto hemos visto Que tienen los confitones También acá Lujosos y ese pedo Y también otra cosa chicos Antes de que se me olvide Otra de las situaciones Es de que Pues bueno He creado también Lo que es el crew ¿Vale? También he creado Lo que es el crew Que se llama Confist the crew games Creo que se llama Y eso le tuve que poner games Le tuve que poner games Porque la verdad es que No sé qué pedo había Que no me dejaba crearlo Entonces este Pues bueno Tuve que ponerle Confist the crew games Y pues bueno Obviamente las iniciales El logo Y todo ese pedo Entonces pues obviamente La gente que quiera Pertenecer ahí A los confis de crew Pues obviamente Está bienvenido Confis Obviamente tienen que mandar Invitación Y todo ese pedo Y los que jueguen conmigo Pues obviamente Se van a ir reclutando Poco a poco Claro siempre y cuando Pero la verdad es que Hay un montón de dinero El cual me hace un poco de ilusión Me decía Chávez Chávez juega GTA 5 Chávez juega el GTA Chávez Y todo ese pedo Entonces dije Bueno pues total Lo compré para Playstation 3 Y lo volví a comprar Para Playstation 4 Entonces pues bueno Se ve que mi destino Se ve que mi destino Era jugar el GTA Se ve que mi destino Era jugar el GTA Tarde o temprano Entonces pues bueno Básicamente es poder No sé si se pueda Compartir dinero La verdad yo no sé Muy bien como está ese pedo No sé si se pueda Compartir dinero Pero si en dado caso Se puede compartir dinero Pues bueno Eso estaría genial Porque entonces ya Teniendo algo Que yo pueda manejar Con efectivo Y ese pedo Pues obviamente Ya les daría dinero A los confitones La verdad es que no lo sé Sinceramente es que no sé Si se puede hacer eso Pero bueno Anteriormente ya había escuchado Que no se podía Pero pues bueno Ya saben que siempre Hay trucos para todos Y hay confis que se la viven En esta madre Hay confis que se la viven En esta madre wey Que pues bueno Ya es así de que Nada si se puede chavis Si hacemos esto El otro y la chingada wey Entonces pues bueno Básicamente chicos Era informarles eso Con este gameplay de fondo Que es una misión Si ya precisamente Esta misión chicos La repetimos como unas 6 veces Si no es que 7 veces Ya así exagerando Pero es que la verdad O sea no sé si los confis O no sabían que hacer O no sé si los compis ¿Cómo se llama? No sé si los compis Estaban jugando Nada más ahí Hacerle al pendejo O que se yo Pero la verdad es que Lo repetimos como 7 veces Porque no podíamos Cumplir la misión Y yo pensé Que nos iban a dar Una buena lana Yo dije No wey Si son 200 mil varos Pues no sé wey A menos que nos toque Pues de a 30 mil Cada quien wey No un rollo así wey O 22 mil y cacho Que se yo Entonces este Pues bueno Yo creo que Conforme vas Repitiendo las misiones Hoy a bien te va disminuyendo La cantidad de dinero Que te van a dar Si la pasas a la primera Pues obviamente te van a dar Los 20 y tantos mil pesos O los 30 mil dólares Perdón Entonces dependiendo De cuantas veces Tengas que estar repitiendo Las misiones Pero precisamente Por eso quiero hacer Este tipo de misiones Con los confitones Porque los confitones Ya no manches Ya están bien Pinchas fucking armados Compadre Ya están bien Pinchas fucking armados Wey Entonces creo que Es una manera Un poquito más sencilla Del poder completar Algunas misiones Que la verdad He hecho varias misiones Que hay unas Que si están Demasiado sencillas Y hay otras misiones Como esta Precisamente Que si se necesita De gente Que no venga A cotorrear Pinchas monos Que realmente Venga a cumplir La misión Y luego ya Después nos vamos A hacer pinches Desmadres a la ciudad Y vamos por unas Y todo ese pedo Entonces la verdad Es que estaría Súper genial El estar haciendo Lo que son las misiones Y ganar dinero Y si se pudiera Compartir eso del varo Estaría todavía Mucho más chingón Pero bueno Estoy 100% seguro Que alguno de los confis Sabe algunas misiones Que obviamente Te dan más varo Porque me acuerdo Que Mr. Cramps Me acuerdo que el Cramps Que es este Diego Me acuerdo que me dijo No wey Vamos a hacer un golpe Que es de tal misión Wey Te dan 100 mil varos Entonces pues bueno Como él ya la había hecho Pues bueno Me dio más dinero todavía Pero bueno Yo sé que hay misiones Que te dan mucho más varo Y que no estas misioncillas De 20 mil pesos O sea yo simplemente Hago las misiones Que me van dando Ahí en el teléfono Pero estoy 100% seguro Que hay misiones más chonchas Donde te dan obviamente Pues más varo Pero se necesita De gente así Como que pues ya Más armada Que sepa que pedo Y todo ese desmadre Básicamente gente Bueno pues realmente Eso es lo que me gustaría Chicos yo creo que Cada vez que hagamos Un directito De GTA V Así va a estar Así va a estar el ro Que es el rollo Vale Así va a estar Lo que es el rollo Y pues bueno Obviamente como de vez en cuando Pues hacer desmadres En la ciudad Y todo ese desmadre Y estoy 100% seguro Que más adelante Podremos atacar A algún otro tipo Crew wey O algún otro clan Wey Etcétera Etcétera Podremos atacarlos Que se yo Hacer unos pinches desmadres Ahí Y no mames Cada vez que nos vean Ay no mames El crew de los confis Neel carna No te metas con ellos Wey Bueno un pedo así Wey Tampoco no es que sea Que hay super guau No o sea Me refiero que es algo Similar confis Entonces Pues bueno Esa es la intención chicos No se que ustedes Que les parezca la idea Me gustaría que me dejaran Aquí abajo en los comentarios Que estaría chido Que hiciéramos La neta Me gustaría que me dejaran Aquí abajo en los comentarios Que estaría chido Que hiciéramos Para que pues bueno Obviamente se haga Mucho más divertido Obviamente se haga Mucho más divertido Este desmadre Entonces Aquí abajo en los comentarios Bueno me lo pueden dejar Ahí sin ningún pedo Y pues bueno Ya leyendo los comentarios Pues ya estaremos Agarrando algunas ideas Vale Estaremos agarrando Algunas ideas De que sabes que Me dejaron un comentario Diciéndome que puedo hacer esto Que podemos hacer el otro O que hay que hacer esto Hay que hacer el otro Ah que por cierto chicos También Me habían comentado Un suscriptor Creo que fue mi querido Charlie Charlie Viral Creo se llama su canal Ahora ya Creo que se llama Charlie No se que Bueno El confi Charlie El confi Charlie Me había dicho Que pues bueno Podíamos visitar el area 51 Que supuestamente Esta de moda Sinceramente No se si sea en PC No se si sea en PC El area 51 O tambien exista aqui En GTA 5 online Entonces La verdad es de que No se como este Ese desmadre La verdad No se como este Ese pedo Pero pues bueno Igual estaria genial Poder visitar esas zonas Vale Estaria genial Poder visitar Lo que son esas zonas Y pasar nada Pues pasar un rato Chingon No confis La neta Así es de que Pues bueno Mis queridos confis Hasta aqui voy a dejar Lo que es el gameplay Del dia de hoy Señores Nada mas queria Pues decirles Todo eso Todo lo que tengo planeado Todo lo que quisiera hacer Cuando hagamos un directito Y pues bueno Obviamente ya seguir haciendo Como se llama Seguir haciendo directitos Y de vez en cuando Pues tambien echar unas carreritas Creo que las carreras Se ponen chidas Y mas cuando son un chingo De confitones Creo que se van a poner Mucho mas chingonas Asi es de que Pues bueno Mis queridos confis Hasta aqui voy a dejar Lo que es el gameplay Del dia de hoy chicos Ya saben aqui abajo En sus comentarios En el cajón de los comentarios Me gustaría que me dijeran Que otros planes Podemos hacer aqui en GTA Porque es que la verdad Veo que podemos hacer Infinidad de cosas Sinceramente Pero bueno En fin Hasta aqui lo voy a dejar chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuidense mucho Les mando Besos en su pinche Nalga derecha Yo soy el chapit Y hasta la proxima confis Recuerda seguirme En mis redes sociales Que las vas a encontrar Aqui abajo En la descripcion del video Muy bien Y pues bueno Ya saben Como siempre Y en cada gameplay Muchisimas gracias Por todo ese cariño Por todo el amor Y por todo el apoyo Que le dan a mi canal Y que vamos creciendo Mas y mas La verdad me da Muchisimo gusto Y pues bueno Ya saben chicos Muchisimas gracias Por todo eso Y mucho mas Arigatou gozaimasu Y hasta la proxima Bye bye Los dejo con el resto Del gameplay Hehehehe Hehehehe Hehehehe